Y verás la lluvia ¿La podemos cantar un pedo? Canté romántico, romántico Sí, romántico total Y verás la lluvia caer Y verás la noche llegar Y verás que nunca olvidaré tu amor Y verás la lluvia caer Y verás la noche llegar Y verás que nunca olvidaré tu amor Cuando la primavera La sociedad Llegué hasta tus ojos Cuando la nostalgia Llegué hasta mí Sentirás que nunca habrá en ese mundo Alguien que te quiera Como lo hago yo Ahora sí, todo el mundo dice Y verás la lluvia caer Y verás la noche llegar Y verás que nunca olvidaré tu amor Y verás la lluvia caer Y verás la noche llegar Y verás que nunca olvidaré tu amor Tú me acusas de poca expresión Yo te acuso por llorar No hay más No hay más no El tiempo a veces mata Fuerte dice Y nada quedará Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar Ni las ganas de hablar A puerta cerrada Y nada quedará Ni un fiel saludo Ni un fiel saludo Nada quedará Ni las ganas de hablar A puerta cerrada No, no, no La sociedad Tenemos una imagen Que es cuando la Tonka Hace su debut En los videoclips Que queremos compartir con ustedes Con la sociedad Qué lástima que hoy día no está Pero lo vamos a volver a invitar después Para que la vean Me parezco a mi hijo ¿Cómo? Oye, mira, mira Oye, para qué decir La Tonka está igual Y ustedes no Igual de guapa Bueno Corresponde, ¿no? No, no han pasado los años Ahí había una belleza que cuidar Sí No había mucho que cuidar Eso es como 15 años atrás Pero la Tonka ya era top en ese tiempo Espectacular Oye, Pablo ¿Qué año puede ser? En San Pedro de Atacama Lo hizo Cristian Galán Muy bueno este video Oye, la gira, ¿cuándo? ¿Cuándo parte la gira? El 11, ¿no? El 11 Valdivia, ¿no? Viernes 11, yo soy valdiviano Partimos de la casa Y Valdivia es una ciudad súper importante para nosotros Así que aprovechamos de avisar a todos mis amigos de Valdivia A la Luchita, le mandamos saludos Que vamos a estar muy pronto Vamos a despedir el programa con la sociedad Que para nosotros es un orgullo tenerlo Aún un éxito tremendo Muchas gracias Despedámonos con quizás Pero feliz Estamos en la hora de bienvenidos con la sociedad Los despedimos Gracias por la tremenda sintonía que nos da Quizás Te olvides de mí Quizás Alguien borrará mis besos Quizás Quien vive en tu piel No sé Mas yo nunca te olvido Vives dentro mío y jamás Quien vive en tu piel Quien vive en tu piel Quien vive en tu piel